Buenos Días Hola, hola, estamos de regreso en Buenos Días, Nicaragua. Qué bonito, ¿verdad? Hoy tenemos a un experto, por decirlo así, y fundador de una academia de inglés que nos va a hablar un poco sobre la importancia del inglés americano en Nicaragua. Tenemos a John Paul Abad Sequeira, que nos está visitando el día de hoy para hablarnos un poco acerca de lo que es la importancia del inglés. Buenos Días, John Paul. Buenos Días, Nicaragua. Mi nombre es John Abad, fundador y propietario de American English Classes. Un gusto estar acá, ¿verdad?, con todos ustedes compartiendo esta información bonita para toda Nicaragua. Muy bien, John Paul. Háblenos un poco sobre la importancia que tiene el inglés americano en Nicaragua. Sí, de hecho, el idioma inglés es importante acá en Nicaragua, puesto que las personas pueden trabajar desde casa o desde on-site, ¿verdad? Y prácticamente las personas que dominan el inglés pueden trabajar ya sea con compañía nicaragüense o con compañías norteamericanas. Y por ende, el idioma inglés viene siendo un factor importante, ¿verdad?, en la industria de Nicaragua, en la economía nicaragüense. Así es. Sabemos que el inglés abre puertas. Abre puertas, trabajar mejor, ganar mejor, por decirlo así. Y dígame, a usted, las personas que reciben estos cursos de inglés, la edad, ¿qué rango de edad es con más frecuencia que van a recibir estos cursos de inglés? Sí, tenemos rango de edad desde los 6 años hasta los 100, 120 años, por decirlo así, ¿verdad? Siempre tenemos niños, adolescentes, adultos y personas ya mayores que se han graduado de tener toda la Academia de Inglés Virtual. Y qué bonito. Cuéntame un poco acerca de esta Academia de Inglés, desde hace cuánto la aperturó y qué lo motivó, ¿verdad?, para aperturar esta Academia de Inglés acá en Nicaragua. Sí, claro. Somos una Academia Virtual fundada el 21 de noviembre del año 2017 por su servidor, John Abad. Esta Academia nace, ¿verdad?, con el fin de ayudar a nuestro pueblo nicaragüense en la superación del idioma inglés, el idioma inglés americano, que es sumamente importante para nuestro país nicaragüense. ¿Qué recomendaciones, qué invitación le hace a la ciudadanía, al pueblo de Nicaragua para que puedan emprender o puedan estudiar lo que es este inglés? Sí, bueno, el factor importante, ¿verdad?, aquí en Nicaragua es que hoy en día puedes estudiar desde un celular, una tableta, computadora, ¿verdad? Hay muchos factores porque la persona puede aprender el idioma inglés. Igual, en mi caso, ahora tengo canales de YouTube, páginas de Facebook, donde siempre estoy publicando contenido día a día. Entonces, ahí, ¿verdad?, es una forma también que ellos pueden aprender y mejorar su vocabulario. ¿Usted brinda estos cursos de inglés online? Sí, 100% virtual. Online, ok, virtualmente. ¿Y es bastante demandado? De hecho que sí, ¿verdad? Tenemos una comunidad amplia de estudiantes que siempre nos buscan y siempre somos recomendados por nuestros estudiantes. ¿Y cómo lo pueden encontrar nuestros amigos en las redes sociales? Bueno, estamos en todas las plataformas digitales, en Facebook, Internet, con el nombre de la Academia American English Classes, en YouTube también, ¿verdad? Ahí tenemos unos 400 videos donde el estudiante puede también aprender por su cuenta de forma autodidacta. Sabemos de que el inglés ahora es fácil, hasta ahí, cursos, por decirlo así, gratis en las redes sociales también, que uno puede tomar. Y es cuestión de chispa, por decirlo así, el aprendizaje. Porque no todos nacen o nacemos con ese don de querer seguir estudiando, después otra carrera. Sabemos que el inglés también ahora se forma como una carrera, ¿verdad? Porque es muy importante, el inglés abre puertas. Y no solo para trabajar en un call center, porque muchos dicen, voy a estudiar inglés y voy a trabajar en un call center. No solamente para eso. Sí. Igual, ¿verdad? Ellos pueden trabajar en un crucero, en hoteles, incluso se va a Granada o Masaya, ¿verdad? Ya puede estar ahí como un intérprete para las personas que vienen del extranjero hacia Nicaragua. Un factor importante que en nuestra Academia de Inglés, ¿verdad? La tasa de tiempo de ocho meses para que el estudiante pueda aprender el inglés desde cero hasta nivel avanzado. Incluso tenemos convenio con varios call centers de Nicaragua, donde los ubicamos, ¿verdad? En las posiciones laborales que ellos actualmente tienen acá en Nicaragua. Y también con call centers extranjeros, como CIMI-SA. ¿Cuánto tiempo puede tardar una persona tomando este curso para aprender rápido el inglés? Bueno, una persona que viene desde cero, ocho meses. Una persona que ya tiene conocimientos comunicativos le puede tardar unos cuatro meses. ¿Pero tienes algún tipo de, para estudiar inglés, ya sea especializado para trabajar solamente en call center? Sí, tenemos la especialidad únicamente para call center, inglés para call center. Perfecto. Qué bonito, qué bonito y qué interesante, ¿verdad? Es estudiar el inglés y más de cuando uno tiene hijos, inculcarle desde muy pequeño a este idioma, que es bastante importante porque abre puertas y además la fácil comunicación con personas del extranjero. Claro que sí. ¿Verdad? Qué bonito, qué bonito. Así que, bueno, John Paul, díganos en este caso el inglés. El inglés como tal, ¿cómo le ha ido a usted en estos cursos que brinda usted online? Bueno, desde el año 2017 he ayudado a más de 10.000 personas que puedan lograr obtener el idioma inglés de una forma fácil y sencilla con nuestro método mnemotecnia, un método que nos permite, ¿verdad?, que el estudiante avance de forma ligera. Y que pueda obtener un trabajo en la industria del call center o ya sea en barcos, cruceros o como un intérprete. En este caso, por decirlo así, ¿verdad?, vamos a hacer esto. Usted presencialmente con el estudiante hacen videollamadas. ¿Cómo imparten ustedes los cursos de inglés? Sí, los cursos de inglés, ¿verdad?, lo impartimos a través de la plataforma Google Meet o, si no, a través de la plataforma de Zoom. Siempre nos conectamos, ¿verdad?, en un horario estipulado para que el estudiante se pueda conectar en el periodo, pues, que él ya tiene conocimiento, que le tocará su clase. ¿Uno puede hacer su propio horario? Sí, igual tenemos clases personalizadas para que el estudiante pueda realizar su horario. Aparte que, como tenemos estudiantes de Centroamérica, Latinoamérica, prácticamente trabajamos las 24-7. 24-7. ¿Y cuántas horas son al día, un ejemplo, para poder tener este curso de inglés? ¿Cuántas horas al día para estudiarlo? Bueno, las horas del día vienen siendo entre una hora a dos horas. ¿Una a dos horas? Claro que sí. ¡Oh, qué bonito! Hay que aprender bastante lo que es este idioma, ¿verdad?, lo que es el inglés. Ten un ejemplo, pronunciaciones. Lo más difícil, ¿qué le ha tocado a usted y que ha dicho, me cuesta o me costó aprender esta pronunciación? Sí, bueno, ese es un factor importante, ¿verdad?, puesto que siempre en mis videos estoy recalcando, ¿verdad?, cómo pronunciar correctamente las palabras. Por ejemplo, las personas dicen office, sin embargo, se pronuncia office, ¿verdad? Entonces, es una parte que a nosotros nos ayuda para que el estudiante pueda pronunciar correctamente el idioma inglés americano. Por ejemplo, la academia se llama American English Classes, clases de inglés americano, puesto que nos enfocamos directamente en la pronunciación correcta de las palabras. Perfecto. Ahora, trabajo en inglés. ¿Hay mucha gente que puede decir work, job? Sí, sí, claro que sí. ¿Solo es lo mismo? Sí, pero tiene... ¿El mismo significado? El mismo significado, pero se usa en diferentes contextos. El idioma inglés, la verdad, tenemos bastantes palabras. Por ejemplo, tenemos palabras homófonas que las palabras se pronuncian igual, pero tienen diferentes, ¿verdad?, diferentes significados. Entonces, es ahí donde nosotros nos enfocamos para que el estudiante pueda mejorar su pronunciación. Ahora, sí, los niños, un ejemplo, niños de 3, 4 años que toman este curso de inglés, ¿qué es lo que más le puede costar a un menor de edad a la hora de aprender cursos de inglés? Sí, en el caso de la educación para niños, utilizamos a través de canciones, música, videos, ¿verdad?, para que ellos puedan ir captando las palabras del idioma inglés a través de videos o juegos, juegos dinámicos. Sí, eso, yo tengo a mis sobrinos y mis sobrinos están tomando cursos de inglés y qué barbaridad, a los niños cómo absorben, cómo absorben lo que es el vocabulario, los números en inglés, los colores, cómo identifican los colores y cómo te dicen, ah, amarillo, yellow, ja, 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 ja. Sí, los niños son una esponja, los niños son una esponja, ¿verdad?, para asumir todo, cualquier reto, ya sea el inglés, francés, alemán. Y un niño, ¿cuánto tiempo puede aprender bastante lo que es el inglés? O sea, ¿en cuánto tiempo ellos pueden ya decir oraciones o frases? Bueno, para, en nuestra academia, para que él pueda ya establecer oraciones o una conversación en unos 15 días, ¿verdad?, viene siendo nuestra meta para que él venga viendo resultados positivos en nuestra academia de inglés. Qué bonito. Entonces, hay que aprender bastante el inglés. En las redes sociales lo encontramos, ¿cómo? American English Classes. Y usted hace su propio horario, ¿verdad?, para poder aprender este idioma tan importante que hoy en día, a nivel mundial, se habla lo que es el inglés. Vamos a una pausa comercial. Muchísimas gracias, ¿verdad?, por esta entrevista. Ya saben, ¿verdad?, lo que lo pueden encontrar a él por las redes sociales. Y de igual manera hay que aprender este idioma que es bastante importante, donde se nos abren muchas puertas y es la facilidad prácticamente, porque hoy en día en Nicaragua tenemos bastante visita de personas del extranjero. Y, pues, qué bonito aprender, aunque sea una oración o el hello, el hello, para poder comunicarse con estas personas. Vamos a una pausa comercial, pero regresamos con más de Buenos Días, Nicaragua. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias. Envíelas a Canal 12, Programa Buenos Días, Nicaragua, Residencial Bolonia, o llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12, arroba canal12.com.ni, redes sociales, Facebook, Noticias 12 Nicaragua, YouTube, Canal 12 Nicaragua, Twitter, arroba canal12nic, visita nuestro sitio web, www.canal12.com.ni. Noticias 12 Nicaragua, www.canal12.com.ni. Noticias 12 Nicaragua, www.canal12.com.ni.